Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Esta noche se definirá la situación jurídica del sujeto responsable del atropellamiento masivo en la explanada de Catedral. Volcadura en Lázaro Cárdenas deja como saldo un bebé lesionado grave. Ya vienen más vagones de China para la línea 5 del tren ligero. Le quiero presentar la crónica de los hechos sobre este sujeto que protagonizó un hecho que estremeció a todo Guadalajara y por qué no decirlo a todo México. Y es que robó una camioneta, arrolló a 16 personas en pleno centro de Guadalajara cuando justo se llevaba a cabo una manifestación. La crónica de Nayeli Medina. Este fue el momento de terror que vivieron decenas de personas que la tarde del 26 de octubre realizaban una marcha en pro de la vida y de la mujer en pleno centro de Guadalajara cuando un sujeto los embistió con una camioneta negra que se acababa de robar minutos antes. Fue aquí al cruce de Independencia y Zaragoza donde la pesadilla comenzó ya que el sujeto bajo los efectos de las drogas despojó a una familia de una camioneta negra. Y pues nadie pensó que se la estaba robando. Ya después la señora empezó a gritar que le habían robado su vehículo y pues todos los comerciantes salieron a buscarle al cuate. El chavo, la señora le dijo que se parara, que nomás le dieran a su bebé pues de la camioneta y ya el chavo pues se fue en la camioneta de la señora. Todavía tuvo pues la fachada de bajar al niño para entregárselo a la señora. En su intento de huida el sujeto circuló por esta calle Morelos en sentido contrario y luego se impactó contra un auto blanco aquí al cruce con Ocampo dejando varios daños para circular hasta Plaza Guadalajara. Don Alfredo fue testigo del momento en el que el sujeto se impactó contra un vehículo blanco. Y dio la vuelta aquí en sentido contrario y se topó aquí con el carro. Entonces como no pudo pasar lo aventó tres veces, lo chocó. Sin que ocurrir porque las personas que estaban en el carro estaban quietas, o sea que no sabían ni qué hacer y traían a un niño. Y ni eso lo detuvo pues continuó en sentido contrario hasta Plaza Guadalajara donde chocó contra un puesto antes de meterse entre la multitud. Sí, aquí estábamos en el puesto atendiendo y de repente pues me dio por voltear a un ladito y vi la camioneta. O sea, venía como un loco de verdad. O sea, literalmente volvimos a nacer. Y ya después le grité a mi hermano, le dije que se hiciera un ladito y en cuanto le dije que se hiciera un ladito, aventó el puesto, aventó todo. Porque pues literalmente gracias a Dios volteé para un lado y lo vi y fue que corrí. Pero yo creo que si no, yo creo que si me había pisado, no sé. Fue aquí justo frente a la Catedral Metropolitana donde el sujeto terminó su loca carrera tras arrollar a 16 personas e impactarse contra esta jardinera. El responsable fue detenido en el lugar. Se trata de Sergio Arturo N., de 33 años, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía. De los 16 heridos, dos jóvenes permanecen hospitalizadas. Se trata de las hermanas Tania y Bárbara Rojas, de 18 y 14 años. Para Imagen, Nayeli Medina. Pero vamos a enlazarnos con nuestra compañera Nayeli Medina con más detalles desde Catedral. Adelante, Naye. Es que precisamente hoy se dieron a conocer un poco más de detalles del Frente Nacional por la Familia. Vamos contigo, Naye. Adelante. Hola, Fabi. Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde las puertas de la Catedral de Guadalajara, donde se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de integrantes del Frente Nacional de la Familia, este grupo que se encontraba aquí en la explanada cuando ocurrió el atropellamiento masivo este fin de semana. Resaltaron que tienen algunas pruebas para creer que no se trató de un accidente. Vamos a ver la siguiente información. No puedo asegurarlo, pero sí tenemos elementos que nos hacen pensar y sustentar que hay evidencia de que no haya sido una huida y una persecución. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver el trayecto. El trayecto del robo se da en la avenida, en la calle Independencia. Después dobla a una calle que no le da salida rápida. Y todavía peor, dobla hacia la plaza. No es una salida rápida. Él podría haber agarrado Independencia e irse a huir. Si estaba huyendo, ¿por qué se va hacia la plaza? Toma el trayecto y aquí se ve claramente, esta es la foto más clara del video que tenemos, donde él está de frente para salir a la avenida 16 de septiembre y huir. Si esto fuera una huida y en todo caso hubiera persecución, ¿a quién vemos aquí persiguiéndolo? A nadie. Entonces, si fuera huida y persecución, él hubiera escapado aquí y hubiera salido por 16 de septiembre, pero él decide hacer esto, ingresar e irse directamente contra los que celebrábamos. Así es, Fabi, pues ellos lo que piden es que las autoridades realicen todas las investigaciones para de verdad dar con las causas de lo que sucedió este sábado y bueno, también que las autoridades respondan a las personas que se encuentran lesionadas en el hospital. Es la información desde aquí, desde el centro de Guadalajara. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Naye. Y en medio de las manifestaciones, bueno, pues Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, mostró su apoyo después de este acontecimiento y bueno, reconoció la rápida respuesta de las autoridades locales. En más de la información, sucedió una tragedia en periférico. Un joven motociclista murió tras derrapar y ser arrollado por un vehículo en Guadalajara. Conducía su motocicleta sobre los carriles centrales de anillo periférico al llegar al paso a desnivel de la calzada Independencia, derrapo y de manera desafortunada, el vehículo le pasó por encima. Las lesiones sufridas terminaron provocándole la muerte. El hecho se registró la noche de este domingo en el municipio de Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el ahora fallecido de aproximadamente 24 años de edad sufrió un accidente y tras caer de su motocicleta sería arrollado por un vehículo que tras impactarlo huyó del lugar. El cuerpo fue resguardado por policías tapatíos en presencia de familiares y amigos mientras se llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permita esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Cabe señalar que todo ocurrió junto a una estación de mi macro periférico, por lo que se espera que el lugar cuente con cámaras de videovigilancia que aporten datos de prueba contundentes para imagen. Fernando Núñez. Además, un hombre murió atropellado en la colonia Medrano de Guadalajara. El conductor intentó huir, pero fue detenido por todos los vecinos. Tenía aproximadamente 57 años de edad. El hombre que perdió la vida tras haber sido atropellado en calles de la colonia Medrano del municipio de Guadalajara. Múltiples llamadas realizadas a la línea 911 alertaron a las autoridades sobre un hombre inconsciente tendido a mitad de la calle. De manera inmediata, servicios médicos y policías municipales se movilizaron hasta las confluencias de Europa y Jesús del Gadillo Araujo solo para confirmar la veracidad del reporte. A su llegada se toparon con una desafortunada escena. El hombre, quien se presume viajaba en una bici o patín eléctrico, ya no contaba con signos vitales debido al fuerte golpe que sufrió tras ser golpeado por un vehículo de reciente modelo aparentemente de plataforma. El conductor y el automóvil serían asegurados a escasos metros por vecinos y familiares de la hora fallecida antes de que éste pudiera darse la fuga. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la policía vial. En tanto, agentes ministeriales realizaban las diligencias pertinentes y personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Bueno, tenemos más información y hay buenas noticias sin duda porque el día de hoy a través de sus redes sociales el gobernador de Jalisco publicó esto. ¿Qué son? Bueno, son vagones que corresponden a la línea cuatro del tren ligero y así los están trasladando. Vienen pues desde el otro lado del mundo y se van a integrar a la línea cuatro que recientemente habíamos visto que habían hecho algunas pruebas. Bueno, pues ya vienen más vagones. Ya es de un momento a otro cuando prácticamente se comiencen a rodar aquí en la línea cuatro. Veintiún kilómetros va a recorrer esta línea cuatro, sobre todo favoreciendo a la zona de Tlajomulco. Ya vienen pues de allá de China. En más de la información, una mujer se encuentra en estado grave y es que fue agredida por su propio cuñado en una riña familiar. Las autoridades lo buscan. En estado regular a grave de salud y con la alta posibilidad de perder uno de sus ojos. Así es como se encuentra una mujer de aproximadamente cuarenta y dos años de edad luego de que fuera agredida por su propio cuñado tras una riña familiar en calles de la colonia Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan. Autoridades del municipio zapopano fueron alertadas mediante una llamada a la línea novecientos once sobre un hombre agresivo y una mujer lesionada en el cruce de las calles José Fortis de Domínguez y Allende. Sin dudarlo, cuerpos de emergencia se hicieron presentes localizando a su arribo a la parte afectada, señalando que ésta presentaba una lesión ocular, por lo que sería trasladada de emergencia hasta un puesto de socorro para ser valorada y recibir atención médica. Trasciende que la mujer se encontraba en compañía de su pareja sentimental y su cuñado y que tras una supuesta discusión por unos terrenos se habría derivado la violenta agresión. Acabe señalar que el hombre involucrado se habría dado a la fuga. Agentes ministeriales llevaron a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permite esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Para imagen, Fernando Núñez. Fue una madrugada muy accidentada. Ahora en Tlajomulco, un hombre resultó gravemente herido al ser atropellado por un camión de transporte público. El conductor fue retenido para deslindar responsabilidades. En un hecho más que desafortunado, un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atropellado por una unidad de transporte público en la carretera México-Morelia a su cruce con la calle Martín Tosquiano en el poblado de San Agustín, perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo a lo señalado, de manera preliminar y de forma extraoficial, la parte afectada viajaba a bordo del transporte público y al bajar del mismo cayó por accidente sin que el conductor del camión se diera cuenta de ello y una vez que intentó continuar con su ruta habitual, terminaría pasándole por encima. Las llamadas a la línea de emergencia 911 no se hicieron esperar y en cuestión de minutos, paramédicos y policías municipales se hicieron presentes para brindarle las atenciones al afectado y trasladarlo para ser valorado. Por su parte, el chofer de la unidad quedó retenido mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado que permitan deslindar responsabilidades. Para Imagen, Fernando Núñez. Estamos de regreso con más información. Una volcadura en la calzada Lázaro Cárdenas dejó a una madre y a su bebé gravemente heridos luego de que perdiera el control de su vehículo se impactara contra un árbol provocando la volcadura. Fue muy aparatosa. Tras un aparatoso accidente vehicular, un bebé de seis meses luchó por su vida en un hospital de Tlaquepaque. El incidente que dejó a la madre de 35 años y al pequeño lesionados sucedió en calzada Lázaro Cárdenas en las inmediaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El oficial Jonathan Martínez del Cuerpo de Bomberos del Estado informó que el siniestro se originó cuando el automóvil que transitaba en dirección de oriente a poniente perdió el control impactándose contra un árbol en el camellón central. Tras el choque el vehículo volcó y quedó en los carriles del sentido opuesto. En ese vehículo se trasladaba un femenino de 35 años y un menor de seis meses, los cuales resultaron lesionados la femenina en estado regular y el menor se le dio maniobras de RCP, ya que no contaba con signos vitales. Sobre los hechos, en la escena trascendió que el accidente pudo ser por una posible distracción y el exceso de velocidad. Los equipos de emergencia realizaron labores de RCP para estabilizar al menor antes de trasladarlo a cubículo de choque de la Cruz Verde Marcos Montero, donde hasta el último informe la vida del pequeño pendía de un hilo. El percance provocó importantes afectaciones en la circulación de calza a Lázaro Cárdenas, extendiéndose los embotellamientos hacia los carriles laterales, informó para imagen Alberto Mariscal. Además, un incendio en un edificio abandonado de la colonia americana movilizó esta mañana cuerpos de emergencia, alarmando también a vecinos y trabajadores de esta zona. Un incendio registrado esta mañana en un edificio abandonado en el cruce de las calles Morelos y Manuel M. Diegues, en la colonia americana, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y generó temor entre los vecinos y trabajadores del área. El inmueble que ha permanecido desocupado por años es frecuentado por personas en situación de calle, quienes suelen encender fogatas en su interior. Según testigos, estos fuegos improvisados son habituales y en esta ocasión, uno de ellos desató el incendio que rápidamente se extendió por el edificio. Al llegar al sitio, los bomberos encontraron llamas que sobresalían por las ventanas, por lo que rápidamente iniciaron los trabajos para sofocar el fuego con agua. Vimos que era un edificio de tres niveles, en donde se enterían dos cuartos de tres por tres se quemó regular cantidad de basura. Parece provocada por personas sin hogar que habitan en esta parte. Muy común, por cierto. Añadió que la situación representa un riesgo latente para los vecinos y es necesario que se implementen medidas para evitar que el problema persista. Igualmente preocupante, Carlos Cortés además señaló que el inmueble de poco en poco se están robando las vigas de acero que son vitales para soportar el edificio. Situación que pronto podría resultar en un derrumbe que podría atrapar a las personas que se encuentren adentro. De hecho, vamos a ver la manera de que por parte del ayuntamiento se vea alguna problemática para la limpieza y evitarnos el hecho de estar viniendo cada rato por edificio, aparte que lo están demoliendo secuencialmente y puede representar riesgo para ellos. Este incidente pone en evidencia los riesgos asociados a los edificios e inmuebles abandonados en la colonia americana, los cuales sirven como refugio para personas en situación vulnerable. Informo para imagen, Alberto Mariscal. Y lamentablemente también ahí en la colonia americana un ciudadano estadounidense pero de origen iraní fue asesinado mientras intentaban robarle el reloj a su acompañante en esta zona. Esperaban entrar a un restaurante. Un ciudadano estadounidense iraní de 32 años murió asesinado en intento de robo de reloj de su acompañante en la colonia americana en el municipio de Guadalajara. Los ladrones eran entre tres a cuatro personas que huyeron en dos vehículos luego de que le dispararon. El crimen fue el mediodía del domingo en el cruce de las calles Morelos y Colomos a dos cuadras del corredor cultural Avenida Chapultepec, una zona totalmente turística. El joven esperaba fuera de un negocio cuando fue asesinado. Así explicó un testigo. Pues no, nada más estaban aquí las personas esperando y aquí por la calle Colonias llegó una persona. Había otra persona aquí como diciendo, como observando y pasó otra persona y al querer robar el reloj a la chica, el chavo trató de, o sea la chica se asustó, trató de como detenerlo y se le disparó el arma. También la persona que labora por la zona explicó que en la colonia americana sigue habiendo inseguridad, principalmente por motoladrones. Es muy complicado, siguen habiendo muchos motoladrones, asaltos, se ven un poco más de patrullas, pero pues ahora sí que no, ¿qué pueden hacer contra eso? Creo que esto fue circunstancial en el lugar. En el seméfo, familiares de Cyrus Chalilian, ciudadano estadounidense iraní, quien fue asaltado en la colonia americana y perdió la vida, será entregado para ser llevado a Houston. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos. Hay varias cámaras de videovigilancia en diferentes locales que ayudarán a dar con los probables causantes. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y un flamazo en una taquería de Zapopan dejó a una joven de 17 años con quemaduras en rostro y extremidades. Una joven de 17 años resultó con quemaduras de primer y segundo grado tras un inesperado flamazo en un local de carnitas en el municipio de Zapopan, generando alarma entre los propios trabajadores del lugar y clientes presentes. El incidente ocurrió cuando la joven ayudaba en la cocina y al manipular un horno conectado a un tanque de gas LP, se produjo una explosión que le causó quemaduras en el rostro y las extremidades. Todo sucedió en el negocio que se encuentra en el cruce de las calles Cerro del Tigre y Cerro de Ameca, en la colonia Las Águilas, en Zapopan. Personal de protección civil y bomberos de Jalisco llegaron rápidamente, brindando los primeros auxilios a la joven herida antes de trasladarla al hospital más cercano. El flamazo causó algunos daños visibles en la cocina, no obstante el comercio, no presentó afectaciones estructurales. Por los hechos se abrió una carpeta de investigación para esclarecer la causa exacta del incidente, considerando una posible fuga de gas o mal manejo del equipo. Además, personal de reglamentos acudió para iniciar las diligencias pertinentes y tomar las medidas para evitar que un nuevo incidente surja de nuevo. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Bueno, en otros temas, tras la iniciativa de Morena para evitar amparos contra la Constitución, lo que le llaman la supremacía constitucional, hablan expertos sobre el tema y advierten los riesgos a los derechos humanos y la democracia. Debido a las constantes suspensiones y amparos para frenar la reforma judicial, el senador de Morena, Adán Augusto López, presentó una iniciativa para modificar los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución mexicana, para que no existan juicios de amparo contra las modificaciones a la Carta Magna. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana, si a la Constitución yo le pongo alguna cuestión que viole los derechos humanos, pues quiere decir que me la van a aplicar y que los tratados internacionales no van a poder revertir ese acto que atenta contra los derechos humanos consagrado en la Constitución. La modificación de estos artículos blindan las reformas para evitar que sean incontrovertibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero al reformar el 103, el 105, el 107, pues te están amarrando las manos, porque va a venir después otro golpe y no vas a tener tus medios de control para cómo defenderte de esos abusos que haya en la Constitución. Recalcó que hay riesgo de que a la Constitución le quiten más cláusulas importantes de manera constante y que los únicos que obtendrían beneficios serían quienes están en el poder. Ellos van a tener esa protección de los órganos estatales, pero las personas que no pertenecemos a ese selecto grupo, pues sí vamos a sufrir en las carnes, lo que es tener una impartición de justicia de segundo nivel. Consideró que la reforma al Poder Judicial y la supremacía constitucional significaría un retroceso de casi 100 años a la democracia del país. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y ya es la cuenta regresiva para el Día de Muertos y un oficio pues muy trascendental durante este suceso, un sepulturero. ¿Qué es lo que hace día a día? Pues trabaja directamente con la muerte, nos comparte precisamente los desafíos emocionales y también sobrenaturales. Alan García, sepulturero de cuarta generación, es un joven profesionista que convive día a día con la muerte. Su trabajo no es sencillo y requiere de mucho valor. Él mismo nos comparte lo que implica realizar este importante trabajo en el cual acompaña a los difuntos a su última morada. Fíjate que yo ya lo veo como un trabajo normal, es algo difícil, es un trabajo difícil porque pues yo sí creo en lo que son las energías. Simplemente nosotros somos energía, entonces al momento de sepultar a alguien estás trabajando con la energía del difunto, la energía de su familia, el dolor. Y si es algo complicado, si es algo pesadito, psicológicamente, si no estás preparado, te acabas. Realmente convivir con la muerte es pesado, pero ¿cómo es que lide un sepulturero con los sentimientos de los dolientes? Fíjate que yo trato de no gancharme mucho con las personas, trato de, si no es necesario, no saber la historia de cómo falleció, si fue accidental o ese tipo de cosas. Trato de bloquear, poner una barrera para no, porque obviamente somos humanos, todos sentimos. Obviamente en un cementerio y en la labor que realizan los sepultureros, no podía faltar los fenómenos que no tienen explicación. El mismo Alan nos cuenta lo que pasa ahí. Entonces de aquel lado están todos los angelitos que nosotros le llamamos. Y en esa zona, en esa sección, sí como que de repente te topas a un angelito travieso pues, que te mueve la herramienta, te tira las cosas. De repente sí nos ha tocado que incluso se caen los arreglos, las flores, los arreglos que trae la gente, incluso ruedan pelotas por ahí. La transición normal entre la vida y la muerte es un paso que todos en algún momento dado tendremos que dar. Y es gracias a personas como Alan que ese trabajo físico que requiere el enterrar a un ser querido, se hace posible. Para Imagen, Charly Saucedo. Y en temas de tradiciones mexicanas, Calaverandia ya abrió sus puertas al público. Estará hasta el 18 de noviembre. Después de tantos años. Hermosa, como siempre. El baile que tanto practicamos. Al fin. Por fin abrió al público. Con diferentes performances, como en los novios catrines en todo el parque temático Calaverandia, podrás disfrutar en familia de los diferentes escenarios. Estamos desde el cementerio de Calaverandia. Este fin de semana se esperan cerca de 15 mil personas. Visitantes tanto locales y del extranjero dieron sus primeras impresiones sobre Calaverandia. ¿Dónde nos visita, Roberto? California. La primera vez que visita Calaverandia aquí en Guadalajara. La primera vez. ¿Qué le aprecian estos momentos? Oh, wow. Está bien chido. No sabíamos a dónde ir y les dije vámonos a Calaverandia porque sé que es un parque que les va a gustar más que nada por las tradiciones mexicanas que estamos ahorita reviviendo. El calderón de la entrada, el olor. Como que luego luego el incienso y todo eso representa mucho lo que es lo mexicano. Calaverandia no solamente es un parque temático, es honrar a los que se nos adelantaron. Y a los seres queridos y pues que bueno, aparte tiene mucho, como de Michoacán aquí se ve muy bonito. Hay que honrar siempre a nuestros seres amados y bueno pues también sabemos que el mexicano de esto hace una fiesta y venimos a divertirnos. La quinta edición de Calaverandia en el Parque Ávila Camacho estará hasta el 18 de noviembre. Boletos en línea y en las redes sociales de Calaverandia. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por el momento es todo en la información. Coma Rico, nos vemos mañana. Coma Rico, nos vemos mañana.